El comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, Capitán Alexander Díaz, confirmó en la Hace Noticias que una menor de seis años en el corregimiento del centro resultó quemada levemente en sus ojos al manipular pólvora. El reporte les fue entregado por el Centro Regulador de Urgencias, CURVE. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja en constante comunicación con el Centro Regulador de Urgencias de la Secretaría de Salud para hacerle monitoreo al reporte de las personas quemadas. Es así como el día 24 hacia las 10 de la noche nos informa el CRU de al parecer una niña quemada con pólvora en el corregimiento del centro de seis años, la cual presenta quemaduras leves en la parte de sus ojos. Desafortunadamente se nos presenta este caso en Barranca Bermeja. A pesar de que las quemaduras son leves, el organismo de socorro reiteró su llamado a la comunidad para evitar que casos como el ocurrido en el corregimiento del centro u otros se registren durante el tiempo que resta de las celebraciones de fin de año y la llegada de uno nuevo. Es así como queremos hacerle una invitación desde nuestra institución y desde la administración municipal a todos los barranqueños a redoblar esfuerzos en esta campaña. La pólvora no es un juego de niños. Queremos que estos últimos días que quedan de fiestas de fin de año no tengamos más quemados en nuestra ciudad. Recuerden también nuestra línea de emergencia 119 y 602748. Este hecho se convierte en el primer caso de quemado con pólvora en Barranca Bermeja durante el año 2017. Aunque la meta de cero quemados ya no se cumplirá, el llamado es a evitar nuevos casos que lamentar.